Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial. Y bueno, porque como sabemos, hay que alucinar porque este niño de 5 años de edad conduce un coche Lamborghini a más de 300 km por hora. Y bueno, atado a un elevador y usando extensores de pedales, Sain Sofoclu empujó a este Lamborghini a un cuarto de la velocidad del sonido. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, Sain Sofoclu, eso quiere decir Sofoclu, perdón por pronunciarlo mal, tiene tan solo 5 años de edad, pero ya hizo algo que la mayoría de los adultos nunca van a hacer. Acaba de llevar un Lamborghini modelo revuelto de 1015 caballos de fuerza a 312 km por hora en una pista cerrada. Y bueno, Sain heredó su necesidad de velocidad de manera honesta, es el padre de este niño, es el ex piloto de motociclismo y 5 veces campeón del mundo de super sport, que eran Sofoclu. Y bueno, la cuenta de Instagram de Sain, gestionada también por su padre, ya posee 3,5 millones de seguidores que solo pueden suponer que se emocionaron al ver el video subido el reciente día lunes, que muestra a este joven conduciendo este Lamborghini por una pasarela. Y bueno, está claro que no es ningún extraño conducir coches, o sea, máquinas de motor, porque su página web está llena de fotos y videos de él conduciendo motos, por ejemplo, carritos, triciclos y casi cualquier otra cosa que cuente con ruedas y bueno. Pero este viaje Lamborghini podría ser el más impresionante hasta el momento y bueno. El video comienza con el mayor de los Sofoclu ayudando a este niño a ponerse su equipo y a colocar el asiento elevador en este Lamborghini. Y bueno, en aquel momento Sain se sube y enciende el automóvil, enciende el coche y con su padre viajando como copiloto, Sain lanza el Lamborghini por la pista y bueno. Las imágenes de este coche, de este automóvil, lo muestran cambiando con confianza la marcha hacia arriba usando la leva detrás de su volante y bueno. Y finalmente alcanza su velocidad máxima en séptima velocidad teniendo que es de 310 kilómetros por hora. Y bueno, para que conte, aquello no está muy lejos de la velocidad máxima de 350 kilómetros por hora que Lamborghini asegura que el modelo revuelto es capaz de alcanzar. Y bueno, como si aquella carrera alta velocidad no lo fuera lo suficientemente emocionante, el joven Sain celebra ejecutando a la perfección algunos donuts con este Lamborghini Ídido y bueno. En apenas unos minutos este pequeño niño empujó el modelo revuelto con más fuerza que la mayoría de los dueños adultos. Es demasiado pronto para especular sobre qué tipo de carrera en los deportes, en los deportes motor podría tener por delante este niño, pero tuvo un comienzo algo increíble y bueno. Y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.